Viene Siboldi, ¿no? Lo escuchamos a continuación, Robert Dante Siboldi. Tuvimos la posibilidad de concretar, que nos faltó eso, concretar y poder ganar el partido para ir con un resultado de triunfo y tener allá dos posibilidades de empate y de ganar. Pero la serie sigue estando para mí abierta. Lo que hoy fue el partido creo que quedó demostrado que hoy fuimos superiores. El rival vino a buscar ese resultado que le permitiera seguir en carrera para conseguir su objetivo. Creo que se llevó demasiado premio para lo que fue el partido. Pero bueno, respeto mucho el planteamiento y la forma de jugar en este partido de Chivas. Y apostó a eso, a que no le hiciéramos goles. Y bueno, creo, sigo pensando que la serie está abierta y allá tenemos que hacer lo mismo que salimos cuando jugamos contra Rayardo, el visitante. Ir a ganar, hacer un gol. Periódico Cancha, por favor. Gracias. Qué bueno, porque te iba a gozar. Qué tal, profe. Buenas noches. Jesús Carvajal del Periódico El Norte. ¿Qué tan diferente espera tanto a Chivas, su planteamiento, ya que nos lo describió ahorita un poquito, que vino prácticamente a cuidar el no recibir gol? Y Tigres, ¿qué tanto modificar, arriesgar un poco más a sabiendas de que van a tener un escenario muy distinto al de esta noche? Sí, sí, sí. Yo pienso que vas a ir a proponer, a buscar el ganar, el buscar el gol. Y en eso también nosotros podemos aprovechar los espacios que hoy no los tuvimos. Hoy no tuvimos de repente quizás un buen primer tiempo. No estábamos finos en el pase, en el control y en la definición. Pero en el segundo tiempo mejoramos mucho porque intentamos y metimos al rival en su arco y prácticamente no generó opciones en nuestra portería. Entonces, espero que salga a plantear más a la ofensiva para que nosotros podamos encontrar los espacios que hoy no tuvimos. Gracias. Multimedios, por favor. Gracias, Alex. Hola, Robert. Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Estamos en vivo. Robert, ¿cuál fue la decisión en el cambio quizás de ingresar con Diego Lainez de inicio por sobre Juan Pablo Vigón, que quizás lo hacía de buena manera en los últimos partidos de Liguilla? Y una segunda, si me lo permite rápido, el cambio de André Pierre Gignac. ¿A qué beneficio o qué encontraste en una diferencia en la que el francés no estuviera dentro del terreno de juego? Jugó lo que creíamos que debía de jugar porque André viene con una carga muy importante de partido. Veíamos que hoy estaba, lo veíamos su semblante, algo ya con carga, demostrando la carga de partidos que llevamos en el semestre. 29 partidos en el semestre, entonces creo que André ya era justo y necesario que él mostrara, porque ha hecho un gran trabajo, si bien no se le ha dado el gol en los últimos partidos, pero hace una gran labor para el equipo, para presionar, para corretear. Pero bueno, hoy lo notamos que sí estaba mostrando esa fatiga, esa carga de trabajo, y por eso optamos que entrara un compañero que también está esperando una oportunidad. Y bueno, por eso optamos por el cambio. Y la primera, ¿cuál fue el que se me fue? La Inés. Ah, porque fue una decisión táctica, probamos, probamos, este... Bueno, fue el martes, probamos una alineación y el miércoles tomamos la decisión. Que teníamos que jugar de esta manera, de la verdad, sacrificamos a Juan, porque también venía con una carga importante de partido, pero estamos muy contentos con él, no fue una decisión por baja de juego, porque lo hubiéramos más, no, al contrario, anda muy bien, y a la prueba está que hoy entró, y el equipo levantó, y lo hizo muy bien, pero fue un cambio, fue una decisión táctica y un cambio estratégico para jugar con Diego por banda, y así poder tener controlado de las bandas, con la subida de mozo, también tenerlo preocupado, ¿no? Últimas dos preguntas, Javi Alonso. El inteligente es Robert Dante Siboldi. Se si dice, Gignac no dijo cansado, o estaba fatigado, tiene carga. Carga. Tiene carga. Te habla del respeto que le tiene a la figura, y no dice, ya estaba físicamente fundido, estaba hecho pomada, no, no, tiene carga. Totalmente de acuerdo contigo, ahora, en lo que mostraba hace un rato Beto, ¿no?, en el touch, que me gustó mucho. ¿Le vas a regañar? Gignac, no, al revés. Gignac sostiene la pelota en esa jugada, y llega Tigres al área, ¿sí o no?, pero ya estaba Bigón, y junto a Gorriarán en la mitad de la cancha, en la recuperación de la pelota. Esa es la primera, y la segunda, no estoy de acuerdo con el flaco Siboldi, a mí me parece que Tigres no metió a Chivas en su propio arco, esa es la verdad, sí fue un partido muy parejo, pero creo que Tigres nunca, en 90 minutos, inclinó la cancha hacia el arco del equipo de Chivas. Ah, qué belleza, tenemos que ir a una pausa y volvemos a punto final, no tardamos para cerrar, seguimos platicando de la final.